En nuestro tiempo de entrevista nos queremos acercar hoy a Zara de los Atunes que vive el próximo fin de semana una nueva edición de la Ruta del Retinto, un evento que se complementa con polo y carreras de caballos en la playa. Sobre esta actividad vamos a hablar esta mañana con Agustín Viqueira, gerente de Atlaterra Inmobiliaria, que patrocina estas pruebas hípicas. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Contamos, como no, con el responsable de organización de este gran premio Atlanterra, con Carlos Llebra. Bienvenido. Buenos días. Nos acompaña también Juan Mateo, en representación de Bodegas Lustado, del Grupo Caballero, que también colabora con el evento. Muy buenos días. Muy buenos días. Y finalmente contamos con Nano Iturriot, polista profesional. Muy bienvenido. Hola, buenos días. Agustín, ¿por qué decidiste distraer el polo y las carreras de caballos a la playa de Zara en este evento de la Ruta del Retinto? Bueno, esta iniciativa surge con motivo del cumplimiento del 50 aniversario de la empresa fundadora de la urbanización Atlanterra, que es Atlanterra S.A., que es la empresa que da nombre a la urbanización y con el paso del tiempo a las zonas geográficas y a las playas incluso de Atlanterra. Entonces, en 2012 se plantea la posibilidad de celebrar un evento que conmemore esos 50 años de vida y se nos presenta una idea que nace de un combinado entre carreras de caballos en la playa de Zara de los Atunes y un torneo de polo exhibición dentro del recinto de la muralla del pueblo, del Palacio de las Pilas. Es la quinta edición ya, por lo tanto, esta ya se puede considerar un evento consolidado, ¿no? Sí, efectivamente. Ha ido creciendo en popularidad, en asistencia de público, en calidad y ha ido también diversificando el tipo de contenidos. Han empezado por carreras y polo diurno, ahora también hay polo nocturno. En fin, va avanzando y va creciendo a un buen nivel. Con Carlos vamos a ocuparnos del programa hípico deportivo de esta edición de este próximo fin de semana en Zara. Empezamos, si te parece, por el polo. ¿Quiénes participan y dónde y cómo se puede ver la competición? Bien, participan ocho equipos que están dentro del torneo del Gran Premio Atlanterra. La cuestión es la siguiente. Estos equipos son equipos profesionales, la mayoría son de Soto Grande y con su profesionalidad. Lo que hemos intentado es acercar el polo, un deporte excesivamente elitista, acercarlo al pueblo, que el pueblo lo pueda disfrutar, que el pueblo pueda ver que ese deporte puede estar entre esas gentes más sencillas. Cinco años después hemos descubierto que sí, funciona, funciona y funciona muy bien y que la asistencia es tremenda. También es verdad que como lo hacemos coincidir con la ruta del retinto, que eso sí puedo dar cifras, el año pasado vendimos 77.247 tapas, con un estimado de personas participantes de 28.000, que también son personas. Entonces la playa se llena, se llena el campo de polo y la verdad, como lo hacemos de tal forma que no coincide en ningún momento con lo que es la ruta, con la consumición de las tapas, pues una vez que se queda cerrado ese horario, aparece el polo. Es un complemento adicional, es una combinación, digamos, un maridaje en este caso, hablaremos luego del maridaje también de vino con el retinto. Es una forma de que el pueblo en esos espacios de tiempo entre que se cierra el mediodía y abre por la noche, pues exista esa posibilidad de entretenimiento. Pues el polo entonces se va a poder ver, es nocturno, ¿no?, en esta ocasión. Va a haber polo el viernes por la tarde y el viernes por la noche o el sábado de madrugada, que empieza a las doce y media. Y al día siguiente, el sábado, habrá polo por la mañana y habrá carreras de caballos por la tarde, el sábado. Y el domingo ya, el último día, que será la entrega de premios y la final de polo, claro. En el caso de las carreras de caballos, ¿qué horario se hace coincidir, supongo, con marea baja? Exactamente. Este año hemos tenido suerte. Otros años hemos sido muy apretados con el tema de la marea. Pero este año, a las cuatro y media, es cuando está la marea más baja y es cuando nos da más espacio para que los caballos puedan correr en su zona. Además, es una zona dura de arena, o sea, que está apropiada para ellos. Resulta que, ya digo, la suerte que hemos tenido es que a las cuatro y media, con lo cual se dará la primera salida sobre las cinco. Y consta de seis carreras. ¿Son cuadras de la zona o también vienen...? Hay dos populares, que son cuadras de la zona, hay dos populares, y luego hay cuatro profesionales, que son de los mismos polistas que utilizan sus yeguas y sus caballos para dar... En realidad, como se ve, es una exhibición. Juan, ¿cómo participa el Grupo Caballero en este fin de semana en Zahara? Caballero, con nuestra bodega Lustau, en Jerez, participa en la ruta del retinto, acompañando a las tapas que se van a degustar, elaboradas por estos restaurantes y bares de allí, de la zona de Zahara, elaboradas, obviamente, con la carne de este magnífico animal, el retinto, y irán maridados, pues, por supuesto, con el finolaina nuestro y con el vermú también de Lustau, que son los dos patrocinadores de esta ruta del retinto, junto con nuestro vino tinto de Rioja Viña Arminia. Y, sobre todo, después también, por supuesto, en la zona de la exhibición de polo, donde se juega el campeonato, donde habrá también, pues, sponsorización de la carpa, y las personas que vayan, pues, puedan también degustar también allí nuestros productos, ponemos un venenciador, o sea, que hay una participación, pues, de mucha implicación, y estamos volcados con este evento desde hace ya cuatro años. Eso te iba a decir, que no es el primer año en el que os implicáis este, ¿no? Llevamos ya cuatro años trabajando en este evento, que además, pues, cada año tiene más adeptos, como bien ha explicado Carlos, y la verdad que es un fin de semana maravilloso, donde las personas que van allí, pues, disfrutan de la gastronomía, de los vinos, y después también, pues, de un espectáculo en la playa, que son las carreras de caballos y ese polo diurno y nocturno, que también es una maravilla. Decía antes, Carlos, que se trata de acercar a todos los públicos el polo. Vamos a hablar de polo, precisamente, con Nano, jugador de polo. Es muy complicado este deporte, es difícil. Sí, la verdad que sí. La verdad que es un deporte bastante difícil. Se ve muy fácil de afuera, pero no es fácil hacerlo, ¿no?, de adentro, de arriba del caballo. La exhibición de polo que se hace en Sahara es nuestro cuarto año de participación. Para nosotros es un placer, ¿no?, volver todos los años a Sahara a jugar con la gente de Atlanterra, con Carlos y con todo el mundo. Y la verdad que es muy divertido. ¿Qué se necesita para ser un buen jugador de polo? Primero, un manejo de los caballos enorme, ¿no? Aprender a montar bien, al principio, ¿no?, la habilidad de aprender a montar bien y después práctica, mucha práctica. Todos los días hace falta practicar, como cualquier deporte, ¿no? Y la implicación con el caballo tiene que ser enorme, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ser como una parte del único. Sí, sí, forma parte de tu cuerpo, ¿no? Ya llega un momento que uno, nosotros, llega un momento que ya no le prestamos atención al caballo, lo usamos como si fueran nuestras piernas. Hemos hecho antes referencia a que el polo tiene mucha implicación en Soto Grande. No sé si también es un guiño con Soto Grande el hecho de introducir el polo en Sahara. Bueno, la verdad es que nosotros, a nivel de empresa, como Atlanterra, llevamos ya incluso dos años colaborando con el Campeonato de Polo Femenino de Soto Grande, que lo organiza una de las polistas que, curiosamente, competía desde antes de organizarlo en el polo nuestro aquí en Sahara. Entonces, bueno, la verdad es que a partir de ese momento inicial de la conmemoración del 50 aniversario, nosotros le hemos ido viendo, pues bueno, pues su punto, ¿no? A esto del polo y la verdad es que se puede disfrutar mucho más de lo que uno se imagina. En ese sentido, Atlanterra se lo ha planteado como una celebración anual que ya va por la quinta edición y que, en principio, tiene visos de institucionalizarse porque, bueno, estamos integrándonos bastante bien con el mundo del polo y del caballo. Carlos, para ir acabando ya, hacer énfasis y reiterar que son espectáculos abiertos, gratuitos, ¿no? Todos, en cualquiera de los casos. En todos, en todos los casos. Es un espacio totalmente gratuito y puede asistir todo el tipo de personas. Recordamos que el polo es en... El polo es el viernes, por la tarde y por la noche. La noche me refiero ya de madrugada del sábado, que luego el sábado tenemos las carreras por la tarde y que el domingo tenemos la final. Y el polo en el recinto amurallado, ¿no? Y nocturno. Que eso el año pasado hicimos el primer experimento y fue, francamente, un éxito. Y ahora nos lo han demandado a todos. No, no, yo quiero el polo nocturno. Y eso, que no se olviden los oyentes, primero acudiendo a tomar esas tapas de retinto deliciosas que va a haber en todos los establecimientos de Zara. Exactamente. Primero, por eso ya digo, nunca se solapa un evento con otro y siempre, una vez que terminan las tapas, aparece el deporte. Pues con ese llamamiento acabamos. Muchísimas gracias a todos, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí. Que todo salga como se desea, o sea, que sea un éxito también. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.